2, 1, amables oyentes de la primerísima, 1470 en el vial de su radio, desde Jardín Flor de Cerro, Cerro Silvestre de Receña, a esta hora presentamos. ¡Sí señor! ¡Otro evento de cantadera! ¡Otro sentir a nuestro amor por la patria! ¡Otra expresión de canto, de soloma y de poesía! ¡Algo de la patria mía! ¡Aquí está con ustedes el carismático Becalobre, Sebastián Chan García! ¡No es fácil! ¡Pero hay que hacerlo, compa! ¡Sí señor! ¡Gracias, Dima! ¡No está raro, muchacho! Oye, la pareja beña, blanquità de mis amores, yo no soy de para qué... No hay sonido Dime Ureña Que bien viejo Como algo en este me aferro Comienza la cantadera A saludarles quisiera En el jardín flor de cerro Con mi verso yo no erro Y me presento también Así como ustedes ven Y lo hago de este modo Esperando de que todos Hoy la pasemos muy bien Hoy está la tremenda presentación De Sebastián Chon García En el cumpleaños de Gabriel Vega Matín Flor de Cerro En San Rocilete de Arrijana Chon García Y ya se ponen de otros grandes artistas Vengan a ese me empanaba Vamos de Hey guitarra Venga Venga Adiós Raúlito 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 Mi amor Montunita Confortiva Se presentó Chon García Ahora le sigue Chimino Un humilde campesino Y después Vendrá José Fría Que conoce la poesía Con cariño Con empeño Sé que somos Panameños En esta sitio A la entrega En la fiesta De Gabriel Vega Canta el halcón Capireño Ahí está la presentación Del halcón Capireño Maximino Chimino Rodríguez Aquí está ahora El orgullo De tierra prometida José Fría La primerísima Guau Guau Guitarra Que bien muchachos Ahí nos vamos Por la madrugada Yo me voy a Valle Rico Muy buenas tardes Chimino Igualmente Chang García Hoy les canta José Fría Al estilo Campesino Yo conozco Mi camino Les cantaré Con empeño Si del verso Yo soy el dueño José Fría Ese es mi nombre Y me tiene Por sobrenombre El halcón Macaraqueño Mi señor Adiós 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 Doniento El amigo Pinzón En vivo Y a todo color Por la primerísima No es fácil Pero hay que hacerlo Compa Bueno muy bien Muy bien que tal A todos los presentes Saludos cariñosos A los oyentes De la primerísima De igual manera La verdad que El aprecio El cariño El agradecimiento Al amigo Gabriel Que nos permite Hoy estar En la celebración De su cumpleaños De su gran actividad Acá en el jardín Flor de Cerro En Cerro Silvestre De Reján En nombre En nombre de Amigos José Frías Del amigo Chimino Rodríguez De Sebastián Chan García De Raulito Pinzón De Ariosto Nieto Del amigo Carlos De su cumpleaños